Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho las charatas cantar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar por los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme en el dolor del alma mía. Mujiendo viene un toro mostrando su guapesa y relincha un vagual en la represa. Arrullos de tu orcaza, flambar de esa chapuma, lamento del crespín en la espesura. El monte es un concierto de trinos y bramidos, recuerdos del ayer que nunca olvidó. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme en el dolor del alma mía.